Traigo al pleno del Senado una propuesta para resolver el grave problema económico que hoy se vive en la ciudad de Chetumal y por ello expongo lo siguiente. Chetumal es capital de Quintana Roo y frontera con Belice. Es una ciudad que guarda estrecha relación comercial y cultural con ese país. El año pasado, aproximadamente 550 mil centroamericanos cruzaron esa frontera mexicana, de los cuales 380 mil fueron beliceños. Recordemos que cuando Chetumal pierde su calidad de zona libre, también pierde un gran número de visitantes nacionales. La actividad gubernamental, el turismo centroamericano y particularmente las compras y el consumo de los beliceños se convirtieron en sus principales actividades económicas. Por ello, los gobiernos mexicanos y beliceños acordaron autorizar pases de cortesía para aumentar el flujo de sus ciudadanos en ambos lados de la frontera e intensificar la actividad comercial mutua. Sin embargo, desde el pasado 6 de abril, este mecanismo fue suspendido por el gobierno mexicano ya que los pajes de cortesía formaban parte de un acuerdo binacional que no tiene soporte en el marco jurídico vigente. La suspensión de los permisos de cortesía es legal, pero los efectos económicos y sociales que trae consigo son graves. Menciono los siguientes. El sur de Quintana Roo está perdiendo el 50% de visitantes provenientes de Belice. Este año, Chetumal dejará de tener compras de 190 mil beliceños. La Cámara de Comercio de Chetumal ha alertado que de no revertirse esta medida, la meta de recibir 600 mil turistas en 2019, 50 mil más que en 2018, no se alcanzará. Adicionalmente, la suspensión de los pajes de cortesía trae dos consecuencias. La primera compromete la vida de los ciudadanos beliceños que siempre han requerido atención médica de segundo nivel en territorio mexicano. La segunda elimina la derrame económica hacia las clínicas médicas de Chetumal. Por todo lo anterior, planteo el siguiente punto de acuerdo. Exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración para que, en la medida de lo posible, reestablezca la autorización de los permisos de cortesía para ciudadanos de Belice que deseen ingresar al territorio mexicano y así puedan permanecer hasta por tres días en las localidades del municipio de Otompe Blanco, Quintana Roo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.